Muy buenas tardes, nos encontramos con la Seremi de Transporte, Marcela Villenas, para consultar esta tarde, día 1 de diciembre, sobre el nuevo operador de la barcaza que une Niebla con Corral. Seremi, por favor, si nos puede contar algunos detalles sobre este cambio. Sí, bueno, hoy día estamos muy contentos, efectivamente inició el proceso de un nuevo operador que se adjudicó la licitación de Niebla-Corral, uniendo a nuestros vecinos de la comuna de Corral y alrededores, la Isla del Rey incluido, hacia la comuna de Valdivia, Niebla específicamente. Este servicio en la práctica tiene una serie de mejoras que en la práctica ya se están visualizando y es que, por ejemplo, partimos ya desde las 7 de la mañana desde Niebla y a las 7 de la mañana desde Corral, en horario cada una hora, todos los dos puntos y hasta la cero hora de hoy día, del día, digamos. Así que van a funcionar cada una hora desde las 7 de la mañana hasta la cero cero. Eso es una muy buena noticia, es decir, ya los vecinos de Corral tienen una conectividad continua durante todo el día. También contarles que se mantuvieron las tarifas del contrato anterior para los corraleños, es decir, 500 pesos para sus recorridos, 250 pesos para los adultos mayores y la gratuidad para los estudiantes. También aumentamos un recorrido más a la Isla del Rey, originalmente tenían tres recorridos, hoy día tienen cuatro recorridos consensuados con la comunidad y definidos sus horarios con ellos. También tienen una rebaja en la tarifa para los vehículos, que hoy día va a quedar en los 2.200 pesos y también mantienen la tarifa de peatón en 500 pesos. Para los adultos, 250 para los adultos mayores y gratuidad para los estudiantes. Serían en este contexto, durante esta mañana se registraron algunos cobros que las personas desconocían. En ese contexto hay un mensaje de tranquilidad entonces para los vecinos, ¿cierto? De todas maneras, como efectivamente un primer día tuvimos algunas complicaciones, tanto en los cobros como en la forma, en la práctica se empezó a operar. Fueron subsanadas durante la mañana todas las observaciones que tuvimos desde nuestros vecinos y desde algunos usuarios y en la práctica ya el servicio está operando como lo acabo de describir. Muy bien, Sérgio, muchas gracias. Entonces, la Sérgio de Marcela Villenas, en referencia al nuevo operador de la barcaza que une niebla con corral. Gracias.